María Luisa Díaz, candidata de Ciudadanos Melilla para el Congreso, declaró que los mayores son los grandes olvidados y acusó al PP y al PSOE de vaciar la hucha de las pensiones. Por ello, el partido propone otras alternativas. Proponemos que tengan una pensión digna, ¿cómo? Recuperando el pacto de Toledo. Llegar a un acuerdo para que ese incremento salarial sea proporcional. También que aquel que quiera trabajar después de la jubilación pueda hacerlo. Hay personas que se jubilan antes de la edad, dependiendo de su trabajo, o que se encuentran capacitadas para seguir desarrollando una actividad. Queremos desde Ciudadanos que sea compatible el cobro de la pensión 100% con un trabajo remunerado de otra manera. Además, pretenden reforzar los servicios ya existentes, como a nivel de infraestructuras y de cuidadores. Gracias. 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 Gracias.